Mi diploma dice que soy antropólogo. Pasé años estudiando a leyendas como Franz Boas o Margaret Mead, viviendo entre esquimales y tribus indígenas del Amazonas. Había mucha competencia en ese mundo. Terminé dando clases de ciencias en una universidad del condado. No era el trabajo de mis sueños, pero me daba para pagar las facturas. En cualquier caso, siempre fui un superviviente. Ahora me encuentro viviendo entre una nueva exótica y francamente fascinante cultura, una que nadie ha estudiado nunca. Y aunque sé que seguramente nunca serán publicadas, estoy tomando muchas notas. Porque al final del día, debemos saber lo que hay. Aunque a muchos les parezca poco o nada interesante. Como por ejemplo a ella. Tengo que tener cuidado, que ama parte de la ventana, que soy un imbécil. Por favor. Solamente está haciendo que su hipotálamo escupa cosas que ya todos saben. Tiene miedo. Eso es evidente. Pero que esperaba de alguien que siempre ha usado su físico y no su cerebro para poder sobrevivir. Aún así, siento que tengo que darle una explicación a esto. Cuéntaselo, Daniel. Lo debe escuchar también. Sí, bueno. Cuando se extendió la epidemia, los cinco nos encerramos en una librería. Un buen sitio para esconderse de los cruzados. A ellos no les interesan mucho los libros hoy en día. Oliver les observaba como hace ahora. Vimos un hombre atrapado en el coche. Volcado. Debió haberse golpeado la cabeza, supongo. Tenía sangre por toda la cara con un patrón parecido al que tienen ellos. Lo vimos caminar despacio por la calle a través de docenas de cruzados. Estaba indefenso. Se había golpeado la cabeza. Y obviamente, se veía muy desconcertado. Pero ellos no le prestaron atención. Hasta que cometió el error de limpiarse la cara. Y se dieron cuenta de que él no era uno de ellos. Cuando los cruzados se fueron, Oliver nos contó su teoría. Teníamos un cuerpo. Uno no infectado. Algo importante para lo que teníamos que hacer. No sabíamos si aquello podía llevarnos a un callejón sin salida. Pero nos sirvió para salir a caminar por la ciudad. Delante de esas cosas. Sí, sí. Ahora, ¿podrías por favor quitar esa cara de sorpresa? Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Y lo tendremos que hacer de nuevo para salir de aquí. La epidemia está por todas partes. La policía no va a venir. Nadie va a rescatarnos. Así que olvídate de eso. De sorpresas tontas. Tomaremos decisiones para sobrevivir. Al precio que sea, ¿entiendes? Si no estás dispuesta, entonces acaba con todo antes de que te atrapen los cruzados. Oye, tranquilo, viejo. Esto es nuevo para ella. Trata de tener un poco más de paciencia. No, no lo creo. Hará que nos maten a todos. Tina no había vivido nunca en un mundo donde su belleza y su dinero no la llevaran a cualquier parte. Y no aceptará la realidad en la que se encuentra. Si hubiese sido por mí, la habríamos dejado atrás expulsada del grupo. Pero Alan nunca estaría de acuerdo con eso. Y él es el macho alfa de aquí. Es un policía de pueblo seguro que antes de los cruzados no habría disparado un arma reglamentaria. El grupo lo aceptó como líder. Y tengo que admitirlo, nos mantiene vivos mejor de lo que yo lo haría. Las actividades físicas no son muy fuertes. Caza, pesca, primeros auxilios, mecánica, habilidades necesarias. Y Alan las tiene. Aunque yo espero que ya habrá oportunidades para mí. Tengo que ser paciente. Muy bien, todo el mundo escuche. Han vuelto. Lo he llamado bombero. Parece ser bastante presuntuoso. Podría haber sido bombero o quizás solo encontró por ahí el hacha y el traje. Tal vez se los quitó una víctima. Use el hacha como si fuera parte de él. Y casi todos los cruzados le muestran respeto. Parece que ellos también tienen machos alfa. No es solo porque sea más grande y más fuerte. Es más listo que el resto. Tal vez se comportan como se comportan. Pero eso no quiere decir que no les pueda atribuir algo de inteligencia. Son criaturas impulsivas, sí. Solo les interesa la violencia y el dolor. Bombero no es distinto. Pero es más sofisticado que los otros. Se aburre más rápido que sus víctimas. Pierde interés cuando ya no reaccionan a lo que les hacen. O si lo disfrutan. Como los cruzados. Lo que él quiere es oír gritos. Y se esfuerza más en buscarlos. Tiene mayor capacidad de deducción. Mejor conocimiento de cómo hacer que las víctimas le duren. Y lo más importante. Es capaz de demorar la gratificación. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? No es menos cruel que los demás. Si acaso es mucho más fascinante e imaginativo. Incluso planifica su crueldad para sacar el máximo partido. ¡Ugh! Quizás sea mejor que nos alejemos de la ventana por ahora. Solamente por seguridad. Un día y medio después aparecieron más. Una vez terminando todo empezamos nuestra rutina. Por supuesto. Esto llevaba el riesgo de que la víctima fuera infectada antes de morir. Y no llegase a mostrar síntomas. Somos todos los cuidadosos que podemos dar a las circunstancias. Evitamos coger sangre de zonas cercanas a heridas. Todos entendemos la necesidad de esto. Bueno. Casi todos. Ella sigue a rejeca aceptar su realidad. Pero al menos tengo a Alan para que no se queje. Y haga lo que se tiene que hacer. Alan perdió la paciencia con Tina. Así que yo también. Y a su manera. Ella es igual de oportunista que los cruzados. Así que sabía lo que venía. Me llamó horrible y estúpido. Y antes de eso nunca me habría mirado más de una vez. Pero el macho alfa la rechazó. Y soy el siguiente de la jerarquía. Debí haberme negado. Para demostrarle que no me doblegó ante chantajes. Pero honestamente. No me habría creído. Así que pasó lo que tuvo que pasar. Esto no es el amanecer de los muertos. Y no podemos ir a una isla a Tina. Los cruzados pueden pilotear barcos si antes habían. Wyoming. Es ahí donde tenemos que ir. Exacto. Es lo que queremos. Seguiremos las montañas rocosas hacia el norte. Y sí. Sé muy bien que no podemos pasar todo el resto del invierno. Con las provisiones que nos quedan ahora. Otra razón para ir a Wyoming. La población no es grande. Pero la mayoría de ellos serán mormones. Les enseñan a almacenar comida. Y recursos. Mientras esperan el fin del mundo. Puede que encontremos un lugar abandonado. Defendible. Y con recursos para el invierno. Y para cuando llegue la primavera. Habrá muchos menos cruzados que combatir. Y no, no creo que se vayan por el frío. No es por estupidez que no les importa. Caminan por ahí desnudos sin importar el clima. Simplemente porque sus antiguos yo lo consideraban obsceno. Desparraman mierda como si fueran monos. Tienen sexo con todo lo que se mueve. Comen carne humana cruda. Calculo que millones de ellos morirán por infecciones y enfermedades sin contar los que mueran a manos de otros. Pero se matarán entre ellos o a sí mismos en cualquier momento. Si les parece divertido. ¿Recuerdan el grupo que vimos fuera de la tienda? Uno se comió una ardilla muerta. Y empezó a vomitar. Eso es lo que hacen cuando uno muestra debilidad. Son lugares menos poblados. Y habrá menos que saquear. Puede que las ciudades estén limpias. Llevaremos todo lo que podamos de aquí. Comida, medicinas, abrigos. Podemos separarnos sin preocupación alguna. No tienen sentidos agudizados. Así traeremos más comida y recursos antes de que nos vayamos. Por lo que sé. Necesitan la luz para ver. Igual que nosotros. Y además no tienen intención alguna de ocultar su presencia. Nos dividiremos en grupos. Por seguridad. Pat, Tommy y Daniel. Busquen en el norte. Evie tú al oeste. Tina y yo al sur. Ya sabemos que no hay nada al este. Es por donde vinimos después de todo. Tina daba por hecho de que nos puse juntos para tener sexo. Pensaba que tenía el control. Y que siempre sería así. En realidad. Me tenía que asegurar de que no volviera conmigo. Este lugar es una mina de oro. Cosas de camping. Propano. Incluso podría haber algunas armas. Parece que la tienda estaba cerrada cuando empezó todo. Qué suerte tenemos. Hay suficiente para todos. Tina trata de seducirme. Y por demás está decir chantajearme. Dice que esto nos duraría mucho a nosotros dos. Que soy inteligente y capaz. Y que no necesitamos a Alan. Sí, lo necesito. Y tú también. No me interesa pasar tiempo a solas en estos momentos Tina. Lo que me interesa. Es sobrevivir. Y apaga la linterna si vas al escaparate. Ese era el problema. Su ego. Le preocupaba más el rechazo de Alan. Que su capacidad para mantenernos con vida. Nunca sobreviviría en este mundo. Y se llevaré a alguno de nosotros. Con mi plan. Le estoy haciendo un favor. Me llama por mi nombre. Maldita sea Tina. Te dije que apagaras la maldita linterna. Al final del día puedo ser muy listo. Pero creo que. Igual que los cruzados. Los instintos primitivos. Son los instintos primitivos. Ah, no puede ser. Me pidió que disparar. Pero eran demasiados. Hubiera sido un desperdicio de balas. Yo soy un superviviente. Este día quedó clara la prioridad. No, por favor. Los he escuchado. Los he estado vigilando. Sé que me entienden. Puedo ayudarlos. Déjenme vivir. Y los llevaré a otros como yo. Sin infectar. Los ayudaré a atraparlos. Por favor. Habla. Tenemos que ser leales a nosotros mismos. No es así. Pat tiene 50 años de experiencia. Como cazador. Daniel seguirá sus órdenes. Y nunca he escuchado a su nieto hacer ni un ruido. No los encontraré con eso. Pero si hago suficiente ruido. Ellos me encontrarán a mí. Cállate, estúpido idiota. ¿Eres retrasado o qué? ¿Intentas echarnos a los cruzados encima? Se llevaron a Tina. Yo casi no escapo. Maldita sea. Te habrán seguido. Mierda. Rápido. Tenemos que llegar al bosque antes de que... No. Lo siento, Pat. No tuve opción. Tú los trajiste. Te quiero, Tommy. Hice lo que pude. Pero ya no es nuestro mundo. Es de los monstruos ahora. Y tú. Espero que te den tu merecido... ¡Maldito imbécil! Un cazador experimentado sabía dónde cortar. Murió en segundos. Y Daniel quedó hecho piezas. No les gustó. Los demás violarán los cadáveres. Pero bombero. Él quiere sangre fresca y capaz de gritar. Y la tendrá de una u otra forma. ¡No, espera! Por favor, hay más. Y Alan. Me aseguraré de que ellos no se maten a sí mismos. Lo prometo. Encuéntralos. Es aterrador caminar entre ellos, pero también fascinante. Ningún otro antropólogo ha estudiado una cultura así antes. ¿Se puede llamar cultura? No estoy seguro. Pero tampoco pueden ser clasificados como animales. Los animales tienen instintos. Comida, apareamiento. Todo lo necesario para sobrevivir. Los cruzados se preocupan por una sola cosa. Infligir dolor al máximo posible. De las maneras más crueles e inimaginables. Nada más les interesa. Ni sus propias vidas. No hay cooperación salvo para buscar presas. No hacen planes, excepto para cazar. Es la excepción que confirma la regla. Nunca vi un cruzado como bombero. Su razón de ser es infligir dolor, como el resto. Sin embargo, es mucho más sofisticado que los demás. Se aburre haciendo daño a otros cruzados. Porque lo disfrutan. Además, muestra escasos intereses en profanar a los muertos. Lo he visto mantener sus instintos de supervivencia. Comer, lavarse, protegerse. Rudimentariamente, pero mejor que los otros. Nada de eso parece ser una prioridad para él. Aunque sí entiende que alargando su vida, alimenta la posibilidad de cazar. Cosa de la que los demás son absolutamente incapaces. Lo que realmente diferencia a bombero es su capacidad de autocontrol. De demorar la gratificación y esperar un futuro. Ninguno otro muestra esa habilidad. Y no tener autocontrol significa la muerte. Ellos mueren. Si no fuese por la protección de bombero, habría muerto en una larga agonía. Cosa que ocurrirá también cuando se dé cuenta de que ya no le sirvo para nada. O le busco presas, o yo seré la presa. ¿Qué le hace ser así? ¿Es una cepa distinta del virus? ¿O es algo que ya había antes en él? Antes de que se transformara. ¿Estaba más preparado para hacer un cruzado que cualquiera de nosotros? ¿Hay más como él? Porque si los hay, es muy posible que el apocalipsis se ponga peor aún. Ok, si quieres comértelos vivos, tienes que hacer lo que te diga. ¿Ok? Le doy vueltas a todos los planes. Pero nunca sobre la ética de lo que hago. ¿Cuál es la cuestión aquí? Moralmente está mal. Soy un traidor, una comadreja. Lo hago por sobrevivir. Obedezco a mi instinto primario. No soy muy diferente a los cruzados en ese aspecto. Un corte a lo largo de la frente. Un viejo truco profesional. La herida es superficial. Pero sangra que da gusto. Y... Lo siento. ¡Sí! 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 Primero volcaron su furia en ala. Le sacaron las tripas vivo. Teniendo sexo con sus nuevas cavidades. En cierto modo, tiene suerte. Así no va a sobrevivir mucho tiempo. Va a hacer algo rápido. Aunque duró más de lo que me habría gustado. Y también de lo que le habría gustado a Eve. Ella tuvo menos fortuna. Pregunta que por qué no me matan. Y bombero se adelanta a responderle. El corto es Santa Claus. Nos trae regalos. Tan pocas palabras. Pero Eve sabe de qué se trata con eso. Me replica. Que Alan tenía razón. Que sabía que yo solamente le traería problemas. Dijo que era una víbora gracienta y asquerosa. Y ahora ella compartía esa misma idea. Y en definitiva cambió lo que pensaba de mí. Ella me defendió ante el grupo. Dijo que era inteligente y útil. Y que yo solamente quería follármela. Que al final todos sabían qué clase de pedazo de mierda era yo. Que yo soy peor que ellos. ¿Quieres follártela? ¿Quieres follártela? Ja, 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 ja. Toda tuya. No, espera. Yo no. A pesar de mi expresión. Es inevitable que ella vea mi erección a través de los pantalones. Y dice con toda la ira posible. Que solamente me engaño a mí mismo. Y entonces exploto. Supongo que sí, ¿eh? Pat decía que era un monstruo en el mundo de monstruos. Y tenía razón. Todos seguimos nuestros instintos, ¿no es así? ¿If? Admito que te encuentro atractiva. Pero eso no es lo importante. Ya no es algo que marque la diferencia entre unos y otros. Hacemos lo que quieren. O morimos. Y yo quiero vivir. Escucha. Si los complacemos, quizá pueda convencerlos de que te dejen vivir también. Con un trato como el que me tienen conmigo. Vaya, eso no lo veía venir. Y menos de ti. Bombero. Se ha orinado encima. Tengo que limpiarla antes de que... ¿Quieres follártela? Folla. O te meto esto por el culo. Al ver las reacciones de todos. Parece que no tengo más opción. Un hombre muy estúpido dijo una vez que las mujeres que eran violadas. Deberían relajarse y disfrutar. Yif no peleó. Pero dudó mucho que estuviera disfrutando. Aunque prefiero creer que sacó algún placer más de aquel acto del que yo saqué. Después de terminar. Me grita. Que espera que recuerde ese día. El resto de mi corta y patética vida. Y espera que ojalá escuche su voz cuando estén introduciendo alambre de espino en mi culo. Pero algo inesperado pasa. Bombero parece que su actitud le agradó. ¡Ah! Eres divertida. Y entonces pasa. Será un mecanismo de defensa seguir decabando información. Todavía con los fluidos de Yif. Derramándose en mi pierna. Me paraba a pensar que si haber sido convertida por bombero. La haría más inteligente. Al principio pensé que así era. Parecía más espabilada que muchos de este grupo. Luego. Me di cuenta de que iba a morir. Analizando los patrones. De discursos de maníacos enfermos. Y es probable. Que así lo merezca. No. Mata. A ella. Me di cuenta de que en realidad era como los otros. Una criatura que se movía por impulsos. Hablaba más y mejor porque me conocía. Sabía qué palabras decir para dañarme. No pierden la capacidad de hablar de manera inteligente. Solo la motivación para hacerlo. Siguen recordando todo lo que conocían. Cálculo, filosofía, detalles personales. Que ahora les son inútiles. A no ser que sirvan para torturar a alguien. Todo esto me lleva a especular hasta dónde podría llegar. Si un cruzado ingeniero sería capaz de crear una trampa. Elaborada o si eso... Requería demasiada paciencia para ellos. Aunque no estoy más que intentando distraerme del presentimiento de que bombero la dejará torturarme. Estúpido. No soy su amigo. Ni su mascota. Soy una herramienta como su hacha. Solo sirvo mientras funciono. Con el último de mi grupo muerto. Mi supervivencia dependía de probar que sigo siendo útil y capaz de mantener sus impulsos. Estaba pensando cómo ayudarte a conseguir más presas. Sé hacia dónde se dirigen. Lugares donde se esconden, cabañas en las montañas, almacenes, granjas... Ese tipo de sitios. O irán de ustedes, claro. Pero si voy adelante... Pueden seguir vigilándome, ya sabes. Solo la distancia justa para que parezca que voy solo. La gente estará desesperada por comida, armas y medicina. Con su ayuda, puedo recoger esas cosas y enseñarles a encontrar una radio. Los infectados acudirán como mosquitos a la luz. ¿Qué dices? ¿Qué necesitas? Al principio pensé que podrían rescatarme. Si encontraba un grupo bien armado y organizado que matara a los cruzados. Hola, sí, soy yo. El tipo con el que hablaron en la radio. El incidente con los militares nacionales puso esas esperanzas en el vilo. Claro, sé dónde encontrar armas. Solo necesitamos... Asco. Y entonces comenzó. Ellos se fueron, obviamente. No querían nada que ver con un superviviente que solamente les mostraba promesas. Pero bombero fue más listo. Al menos en lo que cabe. Les impidió el paso. Tal vez el helicóptero no regresó a tierra pronto. Pero sé que definitivamente lo hará. Después de eso lo supe. No hay escapatoria. No hay esperanza. Buen, gordo. Bueno. Solo quedan los cruzados. Y yo. El nuevo Judas. De esta nueva historia. Guaysche. Ahí ya. No. Ya...